... Pues yo lo he leído... Yo lo he leído, yo creo que va a ser un poco como Pilar Eire, ¿no? Que yo no conocía nada, de verdad. Y Jaime hace muchas... Da opiniones y se... Jaime da opiniones... Sentimientos y eso hay que tomar de... A distancia. Con sentimientos mezclados, que puede ser el gran error de Jaime. Con las opiniones y los sentimientos. Pero luego... Jaime del Burgo es el que da datos. Y el que autoriza a Peñafiel... Está siendo clara. Cuidado aquí porque ella es mi amiga de Jaime Peñafiel. También tengo que decirlo y la entiendo. Si eres amiga de un compañero, no vas a atacarlo. Y ole porque está defendiéndolo en estos momentos que está... Oye, Peñafiel en la diana. Vamos a decirlo así. Ella dice... Cuidado que Peñafiel solo ha escrito lo que... Jaime del Burgo le ha dicho, ¿no? Y le ha autorizado. A contarlos. Entonces, me quedo con esa parte. Admiro a Jaime, escribe muy bien. Eso lo dijo aquí en nuestro canal. Es un periodista de un... De un recorrido impresionante. Yo, como sabéis, lo he dicho antes, puedo discrepar. Igual que antes hablábamos de que yo no comparto la visión de Maika. Yo no comparto la visión de Mario Eugenio sobre Peñafiel. Pero es lo bonito de la vida, no compartir todo, ¿no? Y entonces, pues, todo lo que escriba o que diga, pues, yo lo respeto muchísimo. Pero te digo que... Ella respeta... No está de momento metiéndose en el tema. Está como diciendo cómo está el panorama, ¿no? Sentimientos y opiniones, pues, hay que tomar distancia. Pero los datos de Jaime del Burgo... De sentimientos y opiniones hay que mantener distancia. Bueno, buena opinión, ¿eh? Pues yo lo siento, me los creo. ¡Uh! Se ha mojado aquí, ¿eh? Que los datos de Jaime del Burgo se los cree. Yo ya lo he dicho. Alguna cosa de verdad puede haber. La relación, por ejemplo, que tuvo antes del rey está más que demostrada. Los cuernos, cuando ya estaba con el rey, eso todavía hay que demostrarlo. Y es una cosa que yo no me acabo de creer. De momento no ha habido ninguna prueba. Y las fotos que ha puesto era borrando a su hermana. Por lo tanto, esas fotos... O la foto de en plan, estoy aquí con tu pañuelo. Anda, si estaba embarazada y estaba... Se veía que era una foto familiar de un chat familiar. En plan, estoy aquí muerta frío con el pareo. O algo de esto. No hay pruebas de momento. No se han dado públicas. Y seguramente también sea porque saben que es súper, hiper, mega demandable todo. ¿Y me interesa hablaba del asunto? No, no, yo nunca. Pero se hablaba de, bueno, aquella famosa... Mario Eugenia, que por cierto está de moda Mario Eugenia, más no poder, ¿eh? Que ella no ha hablado de este tema nunca. Una que escribió Raúl del Pozo, avería de los príncipes en el mundo. Sí, que no ha sido un matrimonio color de rosa como nos empeñamos en... Ella también confirma que el matrimonio no es de color de rosa por mucho que se diga. O como se empeña la prensa en... Dice Rafi Fernández, discrepo totalmente. Hoy creo que es la frase nuestra, ¿no? Discrepamos totalmente. A ver, se puede discrepar totalmente. Likes para arriba, ¿eh? Que somos ahí más de 2.000 personas. Estamos escuchando a Mario Genellagüe. Hemos escuchado a Rosa Villacastín. Hemos debatido con Blanca de Piedras Blancas que ha sido brutal. Hoy tenemos un directo precioso. Y todavía nos queda la bomba de la noche que nos la voy a traer ahora mismo. Y que quiero escuchar vuestra opinión. Aunque, bueno, hay veces que el directo es tan gordo que al final las bombas se quedan en petardo porque ha sido muy bonito hablar con Blanca. Y ha sido muy bonito escuchar la opinión de dos grandes periodistas. En presentar, yo recuerdo algo que me contó personas que tienen comunicación con Casa Real y que saben cosas. Eso nos lo contó también aquí, de que ella normalmente tuvo muchos contactos, comidas con gente de la Casa Real. Que hablaba de cómo dejaron datos a la prensa para que Juan Carlos se asustara. Que hace unos 4 años o 5, entre los dos que me lo contó y lo que pasó, pues que venían en el mismo coche... Está hablando de los reyes actuales, ¿eh? Los reyes venían de algún acto y la discusión era tan fuerte que el coche se paró y uno de los dos... A ver, discusiones tiene que haber. Quien diga que no han discutido, eso está claro. Ahora no recuerdo quién. Se bajó y se fue con los escoltas. Supongo que sería la reina. Yo creo que eso... A ver, quien piense que los reyes no discuten, o sea, no son de piedra, son personas. O sea, que discuten. Y dice Jaime del Burgo que ha intentado que no discutan delante de sus hijas. Lo que no sé, mira, yo eso me lo creo. Lo que me falta por saber es cuando se rompió... Cuidado, ¿eh? Presuntamente, esa magia y esa... A ver, que discutan alguna vez. No significa que estén mal. Yo no les veo mal. Y si, sinceramente, si están tan mal y aparentan tanta felicidad, sería tal falsedad tan grande que sería inaguantable, ¿no? No sé. Esa cercanía tan impresionante en la que había amor, responsabilidad... No sé vosotros qué me decís a todo esto. Dice Mario Eugenia Allágua, es una periodista que vale más por lo que calla que por lo que cuenta. O sea, yo a Mario Eugenia le tengo mucho valor, de verdad. Creo que es una periodista que es profesional de todo. A ella la intentaron liar con lo de Rosario, pero ella sabe muy bien lo que habla, lo que dice y lo que cuenta. Proyecto común. ¿Cuándo se rompió eso? Eso yo lo he preguntado y mañana o un día de estos vas a tener a Jaime Peñafiel aquí. Igual es aquí donde estaba la entrevista de Peñafiel, ¿eh? Pregúntaselo porque él me decía el otro día que realmente no lo sabía. Ni cómo ni por qué. Ni cómo ni por qué. Que cuando empezaron a llevarse mal los reyes. Si lo que es una evidencia es que algo ha pasado, le preguntaremos, por supuesto. Bueno, un segundo. Hemos encontrado ya la entrevista. Acabamos de encontrar la entrevista de Jaime del Burgo. Digo Jaime del Burgo, bueno, de Peñafiel. Pero ¿contamos primero la bomba? Vamos a contar la bomba y os pongo ya la entrevista de Jaime, ¿vale? Esto es así, ¿eh? Y también vamos a hablar de dónde se puede encontrar si lo queréis ver con calma, ¿vale? La bomba. Para no estar retrasando más a la gente. A ver, ¿dónde tengo yo aquí el Twitter? Tengo el enlace aquí guardado. Recordad que el artículo 490.3 habla de que calumniar al rey, la reina, a los consortes, a cualquiera de la Casa Real tiene penas de prisión de hasta seis meses a dos años, ¿eh? O sea, que los que estén diciendo esto se la están jugando bien. Buscando qué medios son los que defienden a Jaime del Burgo, todos sabemos de ese medio independentista catalán, que es el nacional.cat. Y sabemos que también le da voz TV3, que eso también lo hemos escuchado. Vale, espera, ¿eh? Bueno, voy a quitar esto. Y ahora vamos a escuchar a Peña Fiel, ¿eh? ¿Qué otro medio es la bomba que os traigo? ¿Qué otro medio habla de Jaime del Burgo? ¿Por qué he encontrado otro medio que habla de Jaime del Burgo? Pues es un medio... ¿Cómo lo explico? Sin que sea una ofensa. Radical. Facha. Pero radical, radical, radical. Es un medio que, imaginaos cómo es, que tiene una sección que es para hablar del coronavirus y las vacunas. Pero para mal, para desmantelarlas. O sea que... Credibilidad muy baja. Muy baja. Bueno, pues tú pinchas y todo son... Noticias en contra de los reyes. Ya sabéis que ahora mismo, por cómo está la política y por pactar con Puigdemont, de repente los que decían que eran monárquicos están atacando a la realeza más no poder. Pues este medio es de... De este tipo. Y mira, por ejemplo, noticias aquí. Vicios de la realeza. Las amantes del rey Juan Carlos. Jaime del Burgo ataca de nuevo y pone en duda la paternidad y la legitimidad de las infantas. O sea, es otro medio de dudosa credibilidad que está poniendo a caer de un burro a la realeza. Saca la foto esta del palestino... No sé. Yo lo que intento explicaros... Y la bomba es esto. De que los que están detrás de Jaime del Burgo son gente de una ideología concreta muy radical, ¿vale? Y que creo que vienen de cierta zona. No voy a... Me estoy controlando un poco, pero me entendéis. Son gente de un sector determinado muy radical que están usando medios muy concretos y que tienen de común una escasa credibilidad periodística. Vamos a decirlo así, ¿vale? Yo creo que lo estoy diciendo de una manera que me entendéis. Son medios digitales de escasa credibilidad. Tan escasa que algunos tienen de sección ataques a las vacunas. No lo digo más. Entonces... Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme visita también mis vídeos diarios. Y en EscalenaJoblog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!